¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Iniciamos con el resumen de los amistosos internacionales. Gran remontada paraguaya en Amán, Jordania. 2 a 0 perdida en el primer tiempo, pero en el segundo la vuelta tomaría forma con los goles de Oscar Romero, Miguel Almirón, Robert Rojas y Alejandro Romero para el 4 por 2 final. Colombia y Venezuela se encontraron en Tampa con un 0 por 0 en el marcador. Duelo en donde la selección cafetera fue dominante en algunas partes del compromiso, pero nunca encontró la precisión necesaria para abrir el marcador. En el Estados Unidos vs Uruguay, la Celeste inició marcando con Brian Rodríguez al minuto 50 y Jordan Morris anotó el empate al minuto 79. Ecuador goleó a Bolivia 3 a 0 con las anotaciones de Estrada, Sornosa y Gonzalo Plata finalizando el compromiso. Honduras jugó contra Chile en un partido con el 75% de posesión para la Roja, que fue contundente solo de inicio con el gol de Parot al 19. Honduras con solo dos remates al arco en el partido, logró remontar goles de Elis y Rubio culminando el compromiso. Argentina frente a México se impuso con la goleada más alta de la jornada. Lautaro Martínez al 17 esquivando cuatro defensas, al 22 doblete del toro tras el pase de Ezequiel Palacios. Al 33 penal cobrado por Leandro Paredes para el 3 a 0 y al minuto 39 el cuarto del albiceleste con hat-trick de Lautaro. En el último partido Brasil perdió ante Perú por la mínima diferencia. Gol de Luis Abrán al minuto 85 de cabeza tras el tiro libre cobrado por Josimar Jotun. De esta forma la blanquirroja tumba un invicto de 17 jornadas que llevaba la pentacampeona del mundo. En la clasificatoria a la Eurocopa, Inglaterra recibió en Southampton a Kosovo. El visitante abrió el marcador apenas al minuto 1 tras el error defensivo de la selección inglesa. Al minuto 8 Sterling marcó de cabeza, Harry Kane de Zurda al minuto 19 adelantó. Al 38 gol en contra de Kosovo y más adelante Jadon Sancho con su doblete al minuto 44 y 45. En la segunda parte el visitante anotó dos, al 49 y al 55. Y Harry Kane pudo anotar el sexto para su selección pero falló de penal y 5 a 3 terminó el encuentro. Lituania jugó contra Portugal con Joao Félix Cristiano y Bernardo Silva en el ataque. CR7 fue imparable y abrió el marcador al minuto 7 de penal tras mano en el área. El local empató al minuto 8 y en el segundo tiempo Cristiano seguiría con su desfile de goles. Al minuto 61 el segundo del delantero con remate fuera del área que el arquero no pudo contener. Al 65 centro de Bernardo Silva y toque con la pierna derecha del Juventino para su hat-trick. Al 76 el póker del hombre de los goles, remate con la pierna derecha para el 4 a 1. Y al 92 el último de la selección portuguesa a cargo de William Carvalho para el 5 a 1 final. El 7 de la Juventus con estos goles se convierte en el máximo goleador histórico de las rondas clasificatorias a la Eurocopa, completando 25 goles. Además, con este su segundo póker con Portugal, se posiciona como el único futbolista europeo que eleva la cifra de anotaciones con selección a 93 tantos y en récord mundial queda a 16 goles del iraní Alidaei que marcó 109 con su país. Francia recibió en el Estad de France a Andorra y también fue goleada esta vez 3 por 0. Kingsley Coman inició rematando con la derecha tras el pase de Jonathan Icone. Al 28, Antoine Griezmann tuvo la oportunidad de reivindicarse con su selección de penal, pero de nuevo erró, esta vez atajada del arquero. En la segunda parte, al minuto 53, Griezou cobró de tiro libre y Clemen Lenglet de cabeza marcó el segundo. Al último minuto, Wissam Benjeder anotó el último del partido para decretar así el 3 por 0 final. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor futbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!